qué tal amigos buenas tardes o buenos días no sé acá nos encontramos remodelando esta esta casa de un americano ahorita pues vamos a poner nuevos todo acá nos encontramos aquí se encuentra el compa chui y mi hijo todo vamos a remodelar acá se alcanza a ver que ya comenzaron a tirar todo este pues acá pasamos las cosas de todo este también todito van para la basura vamos a estar haciendo este trabajito saludos para todos ahora que les guste nuestro video aquí anda compa chui que andale con todo este es tres cosas que están duras y vamos a tirar todas estas cosas que están acá compa chui qué estás haciendo que vamos a sacar y cómo va a sacar esto hay que reventar todo este primero solitario solitario con el nuevo eso mero chui de esta fuerza pues aquí en si es amigos saludos pues aquí en si es las casas cuando ya no quieren remodelar pues acá nomás hay que pedaciarlo porque si sacarlo con gracia yo creo que va a ser muy difícil porque ya estos son remodelación pues ya no es fácil sale todo todo se ha sido con pegamento no entonces acá nos encontramos hay que sacar todos los trascos y todita estos son basura y pues no nos queda de más pues hacer lo que nos dicen porque ambos necesitamos trabajando los trascos y ¡Gracias! Así es amigos, saludos para todos Tenemos que terminar este jale hoy Aquí se encuentran unas sillas Para que se alcancen a ver Acá es, estamos acá afuera Aquí tenemos estufa, lavadora Ya para tirar, porque esto es una basura Por acá tenemos el material Lo que vamos a usar Así es amigos, saludos para todos Y más adelantito Hacemos otro video, ojalá que les guste nuestro video Si comparten y suscríbanse en el canal Video Chicruz, Baja Verapaz Así es Ahí viene el compa Chuy Sacando todo lo que Lo que es basura Pues buenas cosas Van en la basura Jabón o algo Pues no podemos hacer nada Porque Porque también Ellos nos dan una orden Que tenemos que tirar la basura Pues lo vamos a tirar Así es amigos Saludos para todos Y ojalá que les guste nuestro video Y bendiciones para todos Continuamos adelante Haciendo otro video más Saludos amigos